saludos amigos allí donde se encuentren en la hispanidad nuevamente un placer saludarlos para hablar de geopolítica y como digo cada vez que nos encontramos la verdad es que el mundo no nos permite aburrirnos a quienes nos ocupamos de la geopolítica mundial no solamente por los conflictos que hay por la guerra ucrania en lo que todos sabemos sino por la inmensa cantidad de transformaciones geopolíticas que se están produciendo en el mundo a una velocidad vertiginosa alguien dijo que a veces pasan décadas en las que no pasa nada y en una semana pasan cosas como si fuera una década y realmente estamos viviendo un mundo de con esas características realmente todos los días estamos abrumados por la cantidad de información importante trascendental que circula por los medios de prensa y las redes sociales pero hoy hoy he invitado a un a una persona muy entrañable y muy querida para mí además de ser un excelente excelente profesional un periodista un asesor de medios un hombre que está acostumbrado a estar en los medios de comunicación es norteamericano y mexicano con eso con esa mezcla tan particular y tan excitante que pueden tener esas dos culturas vive en texas y lo lo he invitado primero porque es un placer siempre conversar con él ya lo verán pero sobre todo también porque queremos entender sobre todos los los hispanoparlantes aquellos que no hemos o que no vivimos en los eeuu yo he vivido muchos años pero quiero compartir con ustedes qué es qué pasa con esa cultura norteamericana vista con una visión justamente con una con una mirada hispana latinoamericana en este caso porque queremos entender ese país esa esa enorme potencia sigue siendo la potencia del mundo desde el punto de punto de vista económico financiero comercial militar cultural tiene 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 hollywood allí tiene netflix este y nos nos provoca a los hispanos a los latinoamericanos nos provoca desde hace décadas una enorme intriga una enorme encono en algunas en algunos momentos cierta bronca cierta cierto odio hasta en algunos momentos envidia claro que sí como no un país tan potente con una cultura tan particular entonces eh he invitado a alguien muy especial para mí realmente muy especial a quien quiero en este momento sumar y aquí saludar a luis medina cómo estás luis ariel eh muy buenas tardes aquí en el hemisferio norte imagino que ya son noches por allá donde tú estás un gusto como siempre estar contigo ahora nos tocó al revés eh siempre ha sido para la gente que nos está viendo un saludo a todos ustedes desde texas yo he tenido el privilegio el regalo de tener ariel en el canal de un servidor varias veces han sido de las entrevistas más más a menos que he tenido pero ahora me tocó regresar el favor entonces con gusto soy aquí ariel exactamente como lo han visto amigos luis es muy muy empático así como lo ven muy entusiasta lo es siempre y realmente es un placer entonces saludarte luis y dinos tú que que cuando yo te digo estados unidos estados unidos el sueño americano que que para aquellos que estamos en el sur hace muchos años que se dicen que los estados unidos están en decadencia la decadencia pero los estados unidos siguen allí siguen irradiando eh para bien y para mal porque claro pasan cosas que uno critica y que no le gustan pero tú con tu visión con tu doble visión con ese doble sombrero como como lo ves como lo como lo estás sintiendo después iremos a los temas específicos claro que sí cuando escucho la primera palabra que dijiste los estados unidos lo primero que me llega a la mente basado en la experiencia es eh es malentendido o sea la gente tiene la idea completamente errónea la percepción completamente errónea de lo que es los estados unidos y no es coincidencia ariel mucho de esto viene por la percepción que la gente tiene de lo único que puede percibir que son los medios o sea como tú mencionaste hace rato en la introducción netflix etcétera etcétera pues eso es lo que llega a los encabezados en los demás países y lo que la gente percibe que es la sociedad americana cuando es completamente opuesto a lo que están viendo los medios eso los estados unidos y obviamente uno un servidor pues tengo la bendición de tener mucha gente dice pues no eres bilingüe obviamente hablo el inglés y el español como buen méxico americano pero soy bicultural en ese aspecto entiendo la óptica hispana pero también entiendo la óptica americana o anglosajuana como lo quieras llamar la no hispana en ese aspecto y puedo ver cómo esas dos convergen y se crea una geopolítica eso a mí me fascina exactamente eso eso es lo que fascina atrae y por momentos genera genera cierto cierta bronca porque uno ve las cosas que pasan y dime tú para ir a una pregunta concreta tú percibes desde allí que hay hay una decadencia de los estados unidos ya no digo del imperio americano como nombró aquella película pero tú percibes que ese estados unidos es diferente ha cambiado ha cambiado sí evidentemente la discusión que mucha gente tiene si ese cambio representa decadencia o transición para clarificar algo yo sé los que veo la óptica un poquito diferente a las demás personas porque me gusta mucho analizar los datos los números por así decirlo entonces partiendo de esto hay que considerar primero ariel el hecho de que toda transición es difícil por naturaleza ven a las familias o sea los que estamos con el privilegio de estar casados la unión de dos familias trae conflictos y es difícil y no porque haya conflictos o pugnas internas que sean todas las parejas significa que va a haber un divorcio o que se va a acabar el matrimonio o sea no siempre es así la mayor parte de las veces no es así bueno yo veo que lo que sucede en eeuu se agita una pugna en este caso si la veo un poquito más alarmante que en tiempos anteriores como tú sabes a lo largo de las décadas se han dicho ay va a caer los estados unidos y va a caer los estados unidos pero si vemos los datos por ejemplo el dólar por dato un ejemplo sigue siendo que casi el 70% de la reserva monetaria a nivel internacional y ni se diga el sistema bancario que lo respalda que no nos gusta yo no soy fan de la fe también etcétera pero ahí están los datos a final de cuentas militarmente hablando tienen el doble de submarinos nucleares que los que tienen los rusos y vaya que eso ya es decir bastante portaviones no o sea están tres veces más que el que le llega más cerca entonces ahí está entonces qué quiere decir esto bueno porque hay pugnas entonces y todo en el aspecto material está alineado por así decirlo en orden porque hay una batalla cultural ok y eso es donde se está viendo y es importante porque porque esa batalla cultural va a determinar el rumbo del país y como conforme vaya avanzando este país los demás países en especial en el hemisferio occidental van a seguir te doy un ejemplo muy sencillo hace cinco años ok este concepto de ideologías de género y obviamente voy a ser muy cuidadoso como me expreso porque no queremos censuras ya sabemos cómo se maneja el big tech yo más que nadie los conozco en ese aspecto entonces a veces tengo que hablar encantado pero ustedes como decimos en méxico al buen entendor pocas palabras entonces por ejemplo ideologías de género hace cinco años estamos hablando ni siquiera una generación hace cinco años o sea pues a como lo estamos viendo ahorita que ya son hostiles son agresivos este abiertamente descarados deliberadamente te están diciendo el plan que van a hacer o sea te lo están diciendo vamos a ir por tus hijos lo vamos a corromper lo vamos a corromper en las escuelas y aún así la gente no los crea bueno eso hace cinco años era inconcebible nomás para que nos demos una idea porque porque evidentemente aquí es donde se está llevando esa batalla cultural y saben que si llegan a conquistar aquí el resto se propaga solo y ya lo están viendo ustedes en hispanoamérica lo estamos viendo obviamente norte occidental etcétera 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 entonces eso es lo que ahorita estamos viendo una encrucijada cultural porque aquí en los estados unidos se amplifica el bando que gane ahorita estamos viendo una administración que abiertamente tú lo hemos visto y yo es hostil a todos los valores ya ni siquiera cristianos del orden natural o sea abiertamente está yendo en contra natura a todo lo que da y evidentemente están priorizando este tipo de valores en otros gobiernos y se está viendo las repercusiones en sus países precisamente porque aquí es donde se propaga la administración pasada dio la coincidencia que fue un rechazo a este tipo de cosas y obviamente hubo pues menos abortos por darnos una idea porque no se estuvo financiando porque no estuvo apoyando etcétera etcétera entonces a nivel global por lo menos si los globalistas están muy al pendiente de lo que se hace en Estados Unidos porque determina mucho el rumbo del resto del ministerio occidental y dime y esas esas ideologías por hablar de alguna manera han ganado en los Estados Unidos desde fuera pareciera que sí o por lo menos hay regiones uno habla de California obviamente la costa este ¿cómo lo percibes tú? Fíjate, te voy a responder primero con una frase que me dijo un amigo que aprendió en Francia que tú eres francés por cierto me dijeron París no es Francia entonces me llamó mucha atención porque me dijeron no, 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 lo que sea en París es una cosa el resto del país es otro bueno, es similar que en los Estados Unidos, California o las costas para ser más específicos una cosa el centro del país donde está la familia, la gente, la gente que se casa, que tiene hijos, que trabaja, que emprende es completamente otra, entonces por desgracia lo que vemos ahorita que tiene el poder de los medios poder económico, poder de propagación, pues son las elites financieras que están en las costas específicamente en California y en Nueva York aunque también hay parte en Florida, en Washington, lo fuerte es California y Nueva York sobre todo ahorita en esta administración que tiene mucho apoyo de empresas de California esta administración tiene mucho lobby, entonces estamos viendo ahorita esa encrucijada y como ellos tienen el control de los medios ellos son los que controlan la narrativa entonces en su perspectiva dicen estamos ganando la tenemos pues para los que son ahí en Argentina fanáticos del fútbol que a mí me encanta el River Plate y todos los pero todos los equipos cuando a veces está avanzando el Boca o algo el River que ya va casi a ganar todos denos la copa ya de una vez, ya la tenemos todo ganado y nos acaba el torneo bueno, acá es algo similar en ese aspecto muchos de estas personas ya la tenemos ganada tenemos todo infiltrado, miren, está aceptado pero dista de la realidad porque las personas que vivimos en Texas, en Kansas, en Alabama por otro ejemplo pues la mayor parte de nosotros no seguimos eso o sea, viste por ejemplo el espectáculo que fue los Grammys y los Oscars no nos interesa, o sea, nosotros la vida sigue aquí realmente para las personas del centro del país lo que les importa es poder crear a sus hijos y tener libertad económica cuando el gobierno ingiera en eso cuando trate de interferir ahí es donde va a haber conflicto civil para darnos un poquito más la idea por lo pronto en las costas quienes tienen pues estas ideas que están propagando y los métodos financieros todas las corporaciones las Fortune 500 o sea, las 500 compañías más poderosas en el mercado de valores pues obviamente están financiando todo esto pero pues nadie les hace caso así de sencillo ellos obviamente como las películas que a veces en Netflix ponen que así es la realidad no es cierto exactamente y aquí hay alguien que me pregunta es un tema que te lo tenía te lo tenía preparado porque no sé si lo has visto lo del Dalai Lama has visto esta escena que ha levantado todo tipo de opiniones ¿qué opinas tú? no he aclarado que tú eres una persona como está demostrado detrás tuyo una persona muy religiosa muy religiosa y respetuosa de los preceptos de la Iglesia Católica entonces con una visión ¿cómo ves tú esto del Dalai Lama? realmente cuando sucedió este fin de semana para las personas que a lo mejor no estén familiarizados con esto el Dalai Lama con un joven no sé que da digamos 10 a 13 años un niño le da un beso y además le pide ese escucho en el audio la traducción que le pide que le pues le succione la lengua para acabar pronto disculpan la traducción pero eso es la traducción es así es obviamente algo muy atroz una aberración no hay manera en que nos doren la píldora decimos en México al menos ese dicho o sea de que no puedan cambiar ahí la narrativa nada de que bueno esos son valores occidentales pero en oriente es inaceptable eso es parte de la traducción como tú mencionaste como católico y no sólo como católico cualquier persona que tiene un concepto de trascendencia es uno de los valores universales o sea así de sencillo no 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 necesita ser cristiano dependiendo si eres católico protestante o ortodoxo para entender que robar es malo o que abusar es malo o sea es conforme de la ley natural de hecho el apóstol de San Pablo lo dice en la pístola de los romanos por cierto pero eso va en contra de un valor universal por así decirlo y lo que vimos obviamente este fin de semana fue una de esas atrocidades que no tienen disculpa o sea a mi juicio honestamente pero Ariel si tú te das cuenta es un reflejo de lo que convenientemente los medios occidentales nos quieren poner sobre las figuras políticas sobre todo en Oriente una imagen muy maquillada o sea como el Dalai Lama por así decirlo pues evidentemente no soy experto en el tema del Tíbet pero muchas personas que saben pues ahí se cometieron muchas atrocidades muy muy aberrantes o sea y no estamos justificando lo que han hecho los chinos ahí en el Tíbet ni nada pero comparación a lo que estaban haciendo antes pues los chinos es una bendición y vaya que eso es decir bastante porque los chinos literal están exterminando gente pero cosas como pues las lámparas hechas a piel humana o ese tipo de cosas que antes usaban en el Tíbet la esclavitud etcétera y dices que cosas tan duras y evidentemente esas son cosas de las que no nos quieren informar aquí los medios occidentales de ese tipo de cosas exacto sí en realidad lo que se dice el Dalai Lama es que el Dalai Lama y todo lo que viene detrás de él es un invento de la CIA porque era una forma de poner una cuña allí en el poder comunista de la China comunista bueno dicen que hay bueno en realidad no dicen habrían siempre potencial documentos que certifican que su propio hermano era un era una persona de la CIA un miembro de la CIA en fin pero bueno es algo que ha llamado mucho la atención el mundo está muy conmocionado mi propia hija me llamó desde Francia para decirme papá que has visto esto y realmente sí lo había visto me había sorprendido desde ya me había parecido muy fuerte y quería compartir contigo entonces la pregunta y acá quiero hacerte una pregunta ya desde el sur desde el sur ¿qué pasa con el sueño americano? el sueño americano que probablemente tus padres y tantos otros lo realizaron o lo realizaron parcialmente ¿sigue vigente allí en los Estados Unidos? sí aunque se encuentra en amenaza para la gente que nos está viendo ahí en el sur del hemisferio cuando la gente se refiere al sur americano es para entender aquí a los Estados Unidos hay que comprender algo no es como cualquier otro país porque aquí la gente viene a jugársela o sea ya no tienes más opción o sea hay pocos que vienen por gusto en ese aspecto pero es un país que fue creado en ese concepto de refugio con todos los defectos que tiene que no te lo voy a negar evidentemente o que ha tenido a lo largo de su historia evidentemente ha sido el refugio de múltiples culturas y uno de ese concepto es el sueño americano es poder tener esa independencia financiera y poder darle sustento a tu familia ok específicamente o sea vienes aquí no es la casa la gente cree que es nomás comprar una casa pero pues sí eso es parte de pero es el hecho de que tú le puedas dar un mejor futuro a tus hijos del que pudiste haber tenido en tu país nativo y eso representa un sacrificio muy fuerte Ariel porque significa que estás dejando todo vínculo todo lazo cultural que dejaste o sea que en el pasado por ir al futuro por definición esto crea una cultura muy optimista muy emprendedora porque no hay vuelta atrás el americano por definición es optimista en ese aspecto porque tiene que serlo y eso está en el ADN cultural de aquí de este país no es fatalista entonces ¿qué sucede? se entiende de que el valor cultural más grande que en los Estados Unidos es la soberanía individual muchos países que es el honor que es valioso muchos países tienen sus sus valores que dicen acá en inglés a sus valores máximos por decirlo culturales en los Estados Unidos es la soberanía individual yo soy libre de decidir mi futuro o sea aquí vienes a que tú puedas decidir el destino que quieres tomar si te sale o no bueno ya es tu problema incluso soy protegido de cualquier otro elemento incluido del gobierno por eso hay enmiendas constitucionales que limitan al gobierno específicamente y lo vimos en ese contraste con lo de dicho experimento médico por ponerlo así para que no nos censuren donde mucha gente dice bueno pues si los canadienses y los americanos son similares prácticamente son los mismos bueno en estos últimos dos años se vio el contraste en Canadá el gobierno si te pudo detener congelar las cuentas bancarias presionarte acorralarte mientras que los Estados Unidos lo intentaron pero no les no les funcionó o sea entonces ¿por qué? porque esas garantías del sueño americano de esa soberanía de esa independencia siguen vigentes por ahora y es parte de lo que se encuentra ahorita en esa batalla cultural que acuérdate que lo que empieza en la cultura termina en la política entonces es lo que están tratando de cambiar de erradicar por medio de la cultura para que llegue a un punto político donde esas enmiendas constitucionales que nos garantizan esa soberanía sean borradas claro ahora dime una cosa una cosa que sorprende y sobre todo con los acontecimientos del día de hoy lunes ¿por qué es un país tan violento? donde un chico un joven bueno en el día de hoy fue un señor que allí en un banco en Kentucky salió con un arma y a veces en los colegios en las escuelas en las universidades aparecen personas chicos generalmente jóvenes y son tan violentos ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es tu diagnóstico y cuál es la solución? mira lo que te estoy pidiendo claro bueno obviamente no es que mi opinión valga mucho pero bueno ya que la preguntaste vamos a dar el mejor esfuerzo violencia es un concepto un poquito o sea si es concreto pero hay un poquito de relatividad válgame que suene incongruente pero para que me entiendan yo vengo de México o sea México es un país muy violento por desgracia hay otras sociedades no sé como Costa Rica que son más pacíficos en ese aspecto yo vengo como decimos en México de tierra caliente o sea de que es no de la tierra sino de un lugar donde es bravo tierra brava como es el Medio Oriente o ciertas partes del mundo así se da no sé por qué bueno me gusta no que me guste es un tema muy interesante que tocar de los tiroteos y todo porque Ariel curiosamente ahí es donde me gusta mucho poner los datos creo que en lo que ha habido los últimos años cerca de más o menos mil tiroteos en los últimos 10 años en escuelas o lugares públicos es una cifra evidentemente altísima para que nos demos un contexto en México cada año si bien les va en México andan rozando los mil o un poquito menos de desapariciones de niños o sea literal nada más en México eso sin decir las matanzas y todo estamos viendo por ejemplo en México en las partes de Hispanoamérica cientos de miles de desaparecidos como tú estás viendo con el problema del narcotráfico cuerpos colgados en pasos peatonales así exhibidos entonces a lo que voy a decir esto es pues realmente cuál es la sociedad violenta la gente vive no sé en Argentina o en el cono sur pero en México pues las casas tienen los barrotes a las ventanas y tienen comunidades cerradas como estilo Sudáfrica a lo mejor no sé si es tan extremo a lo mejor ya ese grado no quedó Sudáfrica pero entonces Haití o sea por daros otro ejemplo otro país extremadamente violento en un estado fallido para acabar pronto entonces uno se pregunta bueno realmente quién es el violento en ese aspecto aquí en los Estados Unidos ¿por qué se da? bueno evidentemente tenemos un problema muy fuerte donde pues aquí yo veo que hubo una falla en los conservadores y voy a ser muy cauteloso en lo que digo aquí porque no quiero que se malinterpreten la misión la misión más importante las personas que tenemos un concepto trascendental de la vida que es curiosamente lo que estos gobiernos quieren borrar todo concepto de trascendencia y quieren reducir al hombre completamente a a como se llama a lo material por así decirlo pues evidentemente los que tenemos un concepto de trascendencia que hay algo más allá que es más grande que nosotros más importante que mi vida misma o la de mis hijos en este caso por ejemplo uno pues es Dios evidentemente entonces a veces perdemos el piso como decimos o sea ¿a qué me refiero con esto? se nos olvida que lo más importante lo que vivimos en este mundo es a tener ese concepto trascendental esa relación con Dios y con la familia o ama a Dios llamar al prójimo dicho de una manera bíblica y nos enfocamos mucho a lo material a lo mundano y aquí entran las palabras de Jesús de que se le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo vemos el rol más importante de una familia es del papá dicho de paso o sea entonces cuando el papá abdica ese rol se desmorona la familia y empiezan a entrar distorsiones empiezan a tergiversaciones y problemas que se traducen a que afectan la sociedad entonces literal lo que haga o no haga un papá tiene consecuencias en la sociedad a lo mejor no las ves inmediatamente pero las ves en 15 20 años y son fatales como lo hemos visto una de las situaciones que estamos viendo por ejemplo en alguien según estudio ahorita no me acuerdo la fuente de los tiroteos que ha habido pues han sido personas que han abusado de sustancias en especial la marihuana por así decirlo ha encontrado un común denominador más que incluso el alcohol o sea es un dato muy interesante que quiere decir que estos estos hijos por así decirlo están encontrando o supuestamente en teoría están llenando un vacío donde no deben de llenarlos ahí es donde entra la trascendencia por así decirlo pero obviamente si no tienes un papá que te esté guiando en ese aspecto pues va a ser muy difícil y ese vacío lo va a llenar en los medios que ponen puro mugrero la sociedad misma que es puro mugrero evidentemente o lo que gustes y mandes así de sencillo entonces eso es lo que está sucediendo que se abdicó el rol masculino porque están trabajando porque además a los hombres aquí en los Estados Unidos no sé en Argentina y esto es políticamente incorrecto pero evidentemente Fariel ser un hombre blanco aquí en los Estados Unidos ahorita ya es un estigma al menos desde el punto de vista de las corporaciones o de recursos humanos claro eso es la realidad de las cosas eso es lo que me ayuda a mí ser bicultural porque puedo ver la situación como se da y como no tengo como decimos en México una vela en ese entierro o sea no no me afecta directamente lo puedo ver sin ataduras por así decirlo pues es muy fácil para mí identificarlo ok y es evidentemente ahorita lo que está sucediendo entonces abdicas el rol masculino los dejas sin empleo le das prioridades a las mujeres etcétera etcétera pues obviamente el rol el hombre ya pierde su rol en la sociedad y eso es lo que estamos viendo un desmoronamiento completamente la sociedad y se va manifestando en violencia etcétera etcétera en Hispanoamérica lo vemos igual por cierto lo vemos en pandillas lo vemos en narcos encuentran ese supuesto rol masculino en grupos predadores para acabar pronto en Europa pues obviamente imagino tiene también su propia manifestación es diferente allá tiene un problema distinto demográfico y de inmigración que bueno allá es otro tema yo me enfoco a los Estados Unidos no en Europa exacto sí la cultura woke esta que ahora está tan tan impuesta después y financiada está es que son estas corporaciones tú los tú los conoces son estas corporaciones que se van al foro de Davos y van o sea son los del dinero están financiando todo esto porque les conviene entonces bueno en qué le conviene a una corporación tener familias débiles porque puedes crear más fácil ciudadanos hormiga ciudadanos personas que son este desechables es sencillo y que el único interés que tengan orientación por así decirlo pues es consumir o sea tú nada más existes para consumir y el día que dejes pues te desechas y al que sigue y al que sigue y obviamente te apacivo dándote entretenimiento y sedativos o sea drogas o algún tipo de nervante o no sé eso es lo que interesa esos valores son contraculturales a los valores del cristianismo en ese aspecto porque obviamente no solo de pan vive el hombre o sea nosotros entendemos que la vida es más allá de lo material de hecho eso es temporal y va a llegar obviamente un día en que nuestro señor vaya a redimir el cuerpo fallido pero bueno ahí ya estoy predicando y no me trajiste para predicar no claro que sí cómo no pero uno ve los Estados Unidos y es interesante que más allá de cuál sea el credo el pueblo americano resulta y quienes lo conocemos muy muy religioso ya de cualquiera ya sea evangelista cristiano católico presbiteriano judío es decir es un pueblo que digamos y sobre todo las comunidades que están alejadas de las costas realmente van los domingos al templo a la iglesia y los ves muy comprometidos con los actos comunitarios ¿eso sigue vigente? muy vigente y fíjate que interesante que mencionas esto Ariel hace unos años el Vaticano hizo una encuesta a nivel global de hecho fue publicada en Reuters y encontraron unos datos muy interesantes el pueblo que más reza y más lee la Biblia es el pueblo americano y aquí hay un dato muy interesante porque seguido los americanos en cuanto a la lectura bíblica o sea el alfabetismo bíblico vamos a ponerlo así le siguen los alemanes los rusos creo que van en quinto lugar en Alemania Francia obviamente muy letrado los holandeses también pero a diferencia de los americanos ellos consideraban la Biblia en esos países como una ¿cómo se llama? un conjunto de fábulas mientras que el americano sí lo percibe como la palabra de Dios revelada escrita entonces eso fue una de las diferencias y el pueblo francés curiosamente era el que más se oponía a que se enseñara la Biblia en las escuelas públicas mientras que el pueblo americano era el que más buscaba que se enseñara las Biblias en las escuelas públicas y luego otro interesante contraste o coincidencia fue que los pueblos hispanos eran también de los más devotos el pueblo americano salió que era el pueblo que más reza o sea tiene el hábito de rezar y los hispanos también estaban muy cerca de ese hábito entonces como que hay una aquí en estado los Estados Unidos hay una combinación del alfabetismo que tienen los países del norte de Europa de las escrituras pero con la fe que tienen los pueblos hispanos o sea eso es lo que los separa evidentemente es hasta la fecha muy fuerte es culturalmente esperado y en las costas como tú dices obviamente es otra recesión aún en las costas sigue habiendo ministerios muy pesados en California Nueva York que siguen teniendo mucha vigencia pero el auge más fuerte o más que se haga digamos más normal es verlo en el centro del país evidentemente incluso en Texas aunque mucha gente cree pues tú conoces aquí Texas has venido varias veces Austin la capital es la ciudad más liberal por así decirlo que se tiene conocida como más liberal porque ahí está la Universidad de Texas ahí está el Capitolio hay dinero hay educación como Corintios para acabar pronto o sea como San Pablo a los Corintios de ese estilo bueno pues Houston o que no lo creas es más liberal que Austin de hecho Houston ha tenido bueno hasta hace poco Austin se alcanzó pero de años atrás en una década o sea tuvo una alcaldesa lesbiana más para que tengamos una idea Houston era progre desde antes que Austin lo fuera pero ¿por qué? porque es la costa hay dinero mucho dinero por cierto y pues obviamente donde hay dinero pues hay poder hay petróleo o es la capital energética mundial o sea es increíble ahora hay algo que igual sorprende mirándolo desde afuera siendo un pueblo tan piadoso cualquiera sea su crédito credo ¿por qué es un pueblo tan agresivo? ¿por qué es un pueblo que hace guerras? hoy está presente en muchísimos escenarios mundiales Afganistán Irak Siria Libia y por citar algunos siendo que alguien hizo la lista cerca de 200 conflictos armados en los cuales los Estados Unidos han participado ¿por qué? es contradictorio porque llama la atención yo sé que genuinamente las personas en su vida cotidiana son piadosas son compasivas demuestran empatía con la persona pero cuando miran hacia afuera de su país se convierten en perros bravos ¿sabes? perros bravos ¿cómo lo interpretas tú? bueno con mismo México ¿no? que tú lo vives mira y que interesante el cuestionamiento porque como yo lo he visto y he visto los datos y todo una vez más vamos a empezar del parto del DNA americano el DNA americano la principal preocupación de ellos es mantener esa soberanía dice un dicho en la geopolítica muy antiguo que la mejor manera de ¿cómo se llama? de ganarle a tu oponente a la naval del oponente es no dejándola construir o sea bueno entonces en los Estados Unidos se dieron cuenta después de que se pelearon con los ingleses dos veces que eso por cierto otra malentendido gente cree que los Estados Unidos y los ingleses son los mismos realmente no aquí hay una alergia a lo inglés o sea a lo mejor no sé en Canadá yo he ido a Canadá obviamente no tiene pero aquí sí o sea no es evidentemente una empatía con los ingleses para nada de hecho el socio comercial de los americanos es México el más importante ni siquiera son los ingleses pero bueno ¿por qué se da esta discrepancia? que era la pregunta porque esto se ha salido de control desde hace mucho desde hace pues ya desde el siglo pasado honestamente se buscaba detener el aparato militar aquí americano porque cuando se acaban las guerras mundiales y entre el Bretton Woods y entre el poder global todos dicen muy bien esto sirve para detener el avance comunista una vez que se cae el muro de Berlín que se cae por cierto también la unión soviética y todo ya no había necesidad de mantener ese orden global eso significaba por cierto que iba a haber un caos global porque ya no hay nadie ya no había esa Pax americana por así decirlo para daros un entendimiento donde tú podías como país que eso fue el proyecto de Bretton Woods que decías es tú como país no tienes que invertir en tu militar tú francés no te tienes que preocupar del alemán invirtiéndole en tu militar porque yo voy a asegurarme de que ustedes no se peleen y enfoquen sus energías en venderle a mi pueblo o dar tratados de libre comercio para que le vendas al pueblo americano que es obviamente el mercado más importante entonces voy a tener desde el punto de vista francés o inglés tiene ruido tiene ruido ahora habla no tienes ruido en el micrófono Luis puede ser sí sí perdón amigos y voy a aprovechar para dejarte planteada una pregunta que me hace aquí alguien que me la hace Jana Du Tyson que son los redneck pero bueno eso ya lo responderás rápidamente o lo responderé yo simplemente yo también tengo ruido o no eres tú los rednecks son es una forma descalificativa que hay en los Estados Unidos de llamar a las personas trabajadoras justamente de la región más central redneck que son los trabajadores es el americano típico americano típico rubio trabajador esforzado un poco alcohólico que maneja el camión este ¿y es con ruido Luis? ¿sí con ruido? ¿sí? 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 ¿cuándo hablas? a ver ¿qué tal se escucha? perfecto ahora sí ahora sí bueno obviamente por la soleada que se dan ahí trabajando en el campus el buen trabajador que realmente ya se convirtió o sea dejó de ser desde hace mucho tiempo despectivo y es un término aceptado que lo usan los CELIS para describir a las personas rurales por así decirlo o de valores más tradicionales más simples entonces te decía una discrepancia porque ya no hay la amenaza de la unión soviética ¿ok? ya no hay necesidad de mantener un aparato militar pero obviamente estás hablando de desmantelar toda la maquinaria militar y evidentemente las personas que están recibiendo ese sueldo como que no les llamó mucho la atención entrar en esos haberes y empieza a haber una pugna y empieza a haber dicho la tormenta perfecta porque entran políticos con como lo digo de una manera muy cautelosa con intereses en el medio oriente que no tienen nada que ver con los palestinos o con los árabes o con los cristianos de ningún tipo sino con Israel específicamente y obviamente yo no soy anti-sionista anti-israelí técnicamente porque el sionismo es otra cosa pero evidentemente entraban personas al poder ahí y se hace la tormenta idónea donde el aparato militar que es el aparato más fuerte en todo el mundo queda usurpado y el pueblo americano que es quien pone los soldados dice oye espérame yo no quiero mandarte mis hijos para que andas peleando por corporaciones en pos de un país que ni siquiera son los Estados Unidos o sea y obviamente estas personas no es el poder pues no lo han seguido y se empieza a ver un problema que optean los aparatos o las agencias mejor dicho de inteligencia empiezan a a trabajar para los intereses del pueblo que no es el pueblo americano sino otros pueblos se hacen mercenarios para acabar pronto o sea como tú los has visto y el resto es historia el único periodo que tuvimos y ni siquiera fue idóneo obviamente ni cerquita pero fue lo más cerca que hemos llegado donde se han representado ese valor del pueblo americano como tú dices de los rednecks del centro es cuando llegó Trump al poder que curiosamente fue un periodo que no tuvimos y no fue idóneo por cierto pero fue el periodo donde no hubo injerencias conflictos de este país un lapso de cuatro años y vuelve Trump o no ya vamos a la arena al ajo yo todavía pienso que no y te voy a decir por qué tiene todas las ganar obviamente ganó la vez pasada o sea eso es evidente yo vengo de México sé cómo se hacen los fraudes los hemos visto esa película o sea hasta nos daba risa y el pueblo dice no hombre aparecen amateurs estos haciendo fraudes pero bueno está bien dice se la quitan aquí el detalle mira ahí lo ves Colin Powell por cierto y ahí ves en el esquinito otra persona también ahí que este ah 99 años y sigue siendo asesor del pentágono no lo entiendo todo y opina hablamos de Kissinger obviamente sí sí o sea este bueno pero ahí lo tienes a tu amigo míralo allí está sentado con cara de no se sabe si de pollo mojado o de asesino serial porque esa cara en él da miedo ¿no? inspira que cuando me salga de esta verán lo que hago ¿no? fíjate a mí no me gusta digamos echarle todos los problemas a una sola persona claro pero esta persona Kissinger ha sido realmente responsable de muchas atrocidades en todo el mundo hispano en todo el mundo en general o sea honestamente pero más que incluso que el gobierno americano o sea pero obviamente pues viene de una escuela desde hace mucho este con los evangelistas y mira la cara que tiene ¿sí? no o sea mira a él se la acusó originalmente como ustedes lo vieron los medios en hispanoamérica se creó este concepto de que Trump era racista y que no creer a los mexicanos o sea es donde más mexicanos estuvo en la administración donde más estuvo creando la dignidad la frontera bueno es un desastre ahorita tal vez puso más orden y todo y vaya que Trump tiene muchos defectos dicho sea pero bastantísimos pero él reflejó ese valor del pueblo americano que decía hey no queremos poner si los rusos o los chinos ya no hay amenaza rusa o sea es risible Ariel honestamente o sea el concepto de que Rusia quiere enviar a los Estados Unidos ni los rusos les interesa no pueden siquiera o sea y ni les interesa o sea así de sencillo los chinos ni se diga muy apenas pueden mandar una lancha a Taiwán o sea entonces no esa narrativa de que a ver a los chinos y ver a los rusos y mandan más soldados y dicen espérame si no tienen intereses ellos que si ellos están abusando el poder ese es problema de ellos o sea eso no es ningún problema a mí lo que me interesa es que no me invadas aquí entonces no hay esa amenaza pero ese aparato tiene que ser sostenido así de sencillo y Trump representa esos intereses o sea representa una amenaza a esos intereses tienes dos agencias de inteligencia en este país como estaba Trump en el poder en conflicto con líderes militares entonces eso fue lo que se dio y este general que literal estuvo coordinando con inteligencias chinas dándole de preaviso todos los movimientos de Trump porque Trump pues quería poner orden con los chinos y lo hizo en cierta manera bueno pues él estuvo dando los avisos como decimos en México los pitazos entonces ese fue el único periodo que tuvimos más o menos relativo ¿por qué crees tú que no vuelve Trump? porque él parece tiene el 56% y sobre todo después de esta acusación que le hicieron este juicio que le hicieron o intento de juicio su popularidad se disparó más para arriba no la popular no la tuvo o sea desde el 2020 y Biden dijo dijo hoy o ayer que Biden se va a postular considera postularse el año próximo va a terminar como a los 90 no 86 años un hombre que no sabe dónde está que confunde el otro día confundió la ciudad de de Rolling Rolling Folk creo que fue que había entornado y la confundió con Rolling Stone no y eso lo bonito no no es una persona que evidentemente tiene una corrupción estilo México o sea parece egresado del PRI mexicano honestamente o sea digo o de Morena o no sé o sea es una persona con muchos problemas y vaya que es una honestamente ahorita te respondo lo de Trump es muy muy triste porque Biden es viudo o sea él perdió a su esposa y a su hijo en un accidente ellos iban manejando él no iba manejando es una persona que conoce el dolor para acabar pronto de hecho se hizo legislador a los 29 años algo así y era papá soltero como decimos en México papá luchón y después perdió un hijo y luego perdió un hijo en la guerra en la guerra no 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 bueno de un tema seré de un tumor sí de un cáncer él se confunde dijo que había sido en la guerra pero no entonces este o sea es una historia muy trágica muy interesante porque es descendiente de irlandeses que encuentran el sueño americano o sea vienen de la nada van creciendo van creciendo van creciendo y llegan a los al nivel de poder más alto por así decirlo y evidentemente pues se ha descomposado no sirvió de nada para acabar pronto ganaron el mundo pero han perdido su alma en el proceso bueno todavía no se sabe porque solo Dios sabe hasta el mero final no me quiero adelantar evidentemente pero de vuelta a Trump ¿por qué? porque Trump representa todo lo que no quiere el estado profundo que se sepa o sea cuando estuvo esta administración salió Dole Epstein por cierto no sé si recuerdas y lo de Epstein ya era una historia vieja porque queda en récord tres años antes en el 2016 por ahí más o menos 2015 la periodista de ABC Amy Roback grabada ella sin darse cuenta que estaba grabada cuando sale la noticia de Epstein estaba molestísima porque dice yo tenía la primicia y ya teníamos todo y mi director editorial me negó que la publicara por problemas de este legal una cosa así de que éticas de estándar periodístico una excusa para acabar pronto estamos hablando de la red de Jeffrey Epstein el pedófilo aquel que extorsionaba a los grandes poderosos del mundo y que curiosamente se ahorcó en una celda allí en en días antes de publicar un libro y demás y de revelar quienes eran las personas que después se supo que por lo menos así hay demostraciones lo dijo en New York Times que estaba Bill Gates Bill Clinton y muchísimas personalidades del mundo de la cultura y demás que eran tenían el vicio el maldito vicio de tener relaciones con menores y que Jeffrey Epstein les generaba les producía estos favores entonces decía que pero bueno en un momento se dijo que Trump también estaba en esa red pero después aparentemente no participaba en fiestas abiertas pero que no estaría en fin pero lo curioso es que Trump es un niño bien de Nueva York es el más debería ser porque realmente Obama Clinton eran pobres no eran del establishment financiero económico comercial de las familias poderosas y cómo es que a Trump no lo quieren entonces tú eres historiador dime Cícero o sea venía de linaje noble y es el mejor político pensado y ya no se lo mataron entonces no porque vengas de la pobreza significa que estés calificado o sea esa es parte del mundo pecaminoso en el que vivimos que a veces por los privilegiados pues por eso son privilegiados porque tienen literal el privilegio valga la redundancia de dedicarse al pensamiento y no a la supervivencia como el resto de nosotros Trump pues ha tenido esa esa ventaja y la ha sacado provecho ¿por qué no pienso todavía que va a ser? porque la agenda ha sido desde que lo quitaron del poder es hay que tumbar a Trump a como del lugar no les ha salido hasta hace poco bueno a medias que era primero le mandaron el FBI y luego que esto y no salgas y luego lo rechazó el partido republicano y todo y aún así se dieron cuenta que sigue siendo la figura política más no solo demócrata republicana política en general más fuerte del país y por mucho ni siquiera cerca entonces desde el punto del estado de vista del estado profundo es quien sea menos Trump les vamos a dar a De Santis el gobernador de Florida si quieren pero no Trump ¿por qué? porque eso afecta los intereses armamentistas y vaya que por cierto Trump es sionista quiero clarificar o sea es de los sionistas más aguerridos que hay fuera de se me hace que de Ted Cruz o no sé o sea de Chuck Schumer el senador de Nueva York pero vaya que es sionista y todo pero aún así no 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 representa además de que él es muy vengativo como tú sabes y eso significa que por cobrarse la que le han hecho está exponiendo muchos secretos pues él está en la élite si alguien conoce a la élite es él sobre todo el entretenimiento pues evidentemente ha destapado muchos secretos y cloacas que era necesario aquí como Cristiano este es el factor que yo exhorto a mis amigos creyentes de decir tengan confianza en Dios porque la verdad le pertenece a Dios y siempre va a salir tarde o temprano ok la pueden sofocar por un tiempo algunas personas pero no la pueden matar entonces sea por medio de Trump o no sea una persona sea Nerón el que fuera la verdad va a salir al final de cuentas entonces Trump representa ese conflicto para el estado profundo y no quieren y si tienen que encerrarlo no lo han matado porque no han podido honestamente o sea realmente pero si necesitan hacerlo o sea lo han intentado no han podido entonces no veo todavía posible primero se me hace que crean una guerra civil bueno esa es la pregunta esa es la pregunta va a los Estados Unidos a una guerra civil crees tú porque este hombre mientras si no si le roban o hay sospecha de que le vuelvan a robar la elección o de alguna manera inhabilitarlo sus seguidores que son muy agarridos que son más bien de los Estados justamente del centro de los Estados Unidos allí de verdaderos machos tienen armas y son gente que no no se va a amedrentar fácilmente no va a ver a mi juicio obviamente solo Dios sabe quiero clarificar esto no veo que exista ahorita la posibilidad de conflicto civil pero si se está acercando más el detonante a mi juicio no es de como se llama de Trump el detonante sería si el gobierno federal intentara frenar el libre tránsito y libre comercio del pueblo individual o sea si digamos si Biden lo amenazó hace como dos años con lo del experimento que va aquí en el bracito lo dijo en diciembre del 2018 si mal no recuerdo si no se la ponen vamos a ir a cerrar los negocios y llegaron esos que tú dijiste estos machos a ver aquí te espero y aquí te espero con el cañón a ver y a la mera hora el juez intervino dijo no esto no es válido pues sí obviamente porque no son tontos sabían que esto iba a estallar eso no va a quedar bien ese es el detonante no creo ahorita que llegue el gobierno a estas alturas lo que sí sospecho en esta mente Ariel es que si de plano es inminente el regreso y no hay como deshacerse de él evidentemente lo que van a tratar de hacer o que estoy viendo que están tratando de hacer es generar dos frentes de conflictos a nivel global ya está el de Rusia y Ucrania ok que por cierto como quiera para la gente que nos está viendo Rusia le sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos o sea lo que pasa es que los barcos donde reciben el petróleo literal les borraron las etiquetas y van a puerto cambian la bandera y se lo venden acá y lo procesan en Venezuela y se lo mandan a los Estados Unidos y todos felices porque por fuera están diciendo ellos estamos peleados y los rusos están recibiendo dinero está yendo mejor o sea ha crecido su economía y aquí la gasolina no ha subido los cuatro dólares entonces todos felices pero abrir un frente con China por ejemplo ahorita que fue McCarthy allá a Taiwán pues es una provocación evidentemente o sea China te está diciendo no vengas y los Estados Unidos dicen no solo voy me voy me voy a parar en tu cara pues obviamente no hay malentendido ahí entonces van a abrir ese a mi juicio ese frente ya lo han dicho varios generales aquí y el otro sería el medio oriente con lo de Irán muy probablemente ¿por qué? bueno porque si llegase a entrar Trump en lugar de enfocarse su energía a perseguir a sus detractores y a cobrarse lo que le hicieron pues va a estar ocupado apaciguando guerras y guerras en múltiples frentes y esto crea una posibilidad esto es hipótesis por cierto mía no estoy diciendo que es política oficial pero esto creería la posibilidad de que Trump ahora sí pueda ser enjuiciado por crímenes de guerra porque obviamente en una guerra pues no todo te va a salir bien las guerras son horribles por naturaleza entonces lo que no le quisieron hacer a Bush ni a Obama ni a Clinton a Trump sí se lo van a hacer entonces este pues eso es lo que posiblemente pueda suceder han intentado promover a DeSantis a que pudiera Trump no lo va a tomar o sea ya dijo que no es claro y no creo que DeSantis se vaya a aventar o sea no le queda cerca pero ahorita lo van a tratar de encerrar con lo de las encuestas lo tienen muy abajo a DeSantis muy abajo ahora dime una cosa quería comentarte esto allí bueno tu senador Ted Cruz Ted Cruz aquí abajo el senador de tu preferencia estoy haciendo un chiste pero en el caso de los dos de arriba Marco Rubio y Vince Graham dijeron en el caso de Marco Rubio dijo y hoy reafirmó que está muy preocupado porque Brasil concretamente está haciendo negocios con China y le está pagando en yuanes en la moneda china y no en dólares norteamericanos y que eso está muy mal prácticamente con el sudedito casi que está amenazando al gobierno de Brasil pero lo más preocupante es este muchacho que está aquí Lindsey Graham que creo que es de Carolina del Norte o de Carolina del Sur de Sur republicano obviamente él está muy enojado con el presidente de México con Manuel López Obrador porque dijo yo vi el video yo vi el video me parecía alucinante porque primero leí una nota después vi el video donde él dice que el problema es que en los Estados Unidos se está viendo una epidemia de fentanilo esa droga terrible que provoca que está provocando una masacre sobre todo de jóvenes no solamente en los Estados Unidos que los deja como zombies esas imágenes que hemos visto de personas que después mueren rápidamente entonces él dice que la culpa es de México que México el gobierno de México López Obrador no está haciendo bien su trabajo y le dijo que si no hace bien su trabajo los Estados Unidos no tendrán otra opción más que enviar tropas o militares a México la historia se repite México siempre escogiendo el lado equivocado y los Estados Unidos siempre interviniendo dicen en inglés que la historia no se repite pero si rima Mark por cierto vamos a hacer una distinción el que están viendo hoy en la esquina de Carolina del Sur es que le dicen acá el establishment digamos de la camada de la cuña del poder es republicano que le dicen acá en el acrónimo rhino o reino que es republicano en nombre para la gente que no está viendo es que significa ser un rhino es un conservador que te dice si estamos en contra del aborto pero cuando le llega el bill o sea la ley para decir bueno lo votamos o no va a votar siempre que bueno no hay que conservarlo pero en campaña si te está diciendo que está mal y todo pero al final de cuentas pues es una hipocresía él es de las personas que le dicen acá también a un chicken hawk o sea un gavilán un helcón chicken porque es de los más cobardes por así decirlo cuando se trata de los conflictos pero hawk porque es el primero que quiere mandar soldados ok y él está muy muy metido en el poder marco rubio de la florida por cierto de linaje cubano muy conservador y todo está en el comité de inteligencia del senado o sea que es el comité a mi juicio más importante el senado está dividido en varios comités para la gente que nos está viendo a lo mejor cuando está feminizado y ellos son los que tienen digamos prácticas de los más altos niveles con esta administración con el departamento de defensa sobre qué se va a hacer aquí le van a mandar drones para acabar pronto o lo de México etcétera etcétera esto es alarmante honestamente yo veo ahorita más retórica que nada porque me gusta ver las acciones o sea la diferencia es que muchos analistas geopolíticos analizan las palabras a mí me gusta analizar las acciones o sea bueno qué han hecho ok evidentemente la administración de Andrés Manuel y la administración de Biden han tenido sus roces pero en lo económico están cada vez más entrelazados hay un problema muy fuerte en la frontera eso es claro y el problema de las drogas no es nada nuevo de hecho sea de paz o sea tiene toda la vida el detalle es que ahorita ya se está convirtiendo en un precio político para acabar pronto entonces quieren hacer algo no veo al menos ahorita que este realmente nos pueden invadir a México o sea es una vez más el socio comercial más grande que tienes aquí en este país y viceversa para México o sea ninguno de los dos no se va a beneficiar así de sencillo con una invasión en un conflicto lo que sí es preocupante a menos en la retórica es que Andrés Manuel esté jugando con fuego desde esa perspectiva el mismo Andrés Manuel lo ha dicho que no o sea porque salió el encabezado de que quiere meterse al Briggs para darnos una idea bueno Andrés Manuel mismo lo ha dicho no lo respetamos pero no lo vamos a meter al Briggs o sea está en récord entonces no 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 o sea tenemos una buena relación con los americanos no queremos broncas de ese tipo pues claro o sea no 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 es por ahí este México por cierto fue el único país que le pudo poner condiciones a los Estados Unidos con un tratado de libre comercio los ingleses no pudieron los canadienses ni los coreanos con los que hicieron y aquí dijeron órale México dijo no 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 quiero que me dé esta concesión no me metas tu maíz transgénico o sea varias concesiones y los americanos tuvieron que hablar bueno no está bien este entonces ahorita siento que es más alarde esperemos que se quede así honestamente seguramente y que no sean mayores porque si fue curiosa la respuesta que le dio López Obrador porque dijo me llama la atención que todos los capos de la droga ya sea de los cárteles o de los grupos criminales siempre son hispanos son el Chapo Guzmán Pablo Escobar y él preguntó y allí en los Estados Unidos no hay cárteles de la droga no hay este capos que a quienes tengan que poner presos él dijo López Obrador la droga allí se distribuye por control por control mental nadie lava dinero no hay banqueros porque el dinero se lava en los bancos claro y como siempre somos los latinoamericanos los que ponemos los criminales los muertos bueno las series de Netflix hablan de eso te lo muestran además el estereotipo ese ya con esas caras agresivas y ogros prácticamente no te parece que tiene algo de sentido lo que dijo claro las discrepancias que yo tendré con López Obrador que se me hace una terrible figura política no quiere decir que esté cegado a la verdad o sea es un punto muy bueno como el que ha hecho varias veces en otras ocasiones eso no justifica su administración pero tiene un punto muy válido evidentemente que no es permisible o es incongruente y eso por cierto Ariel no solo es la opinión de Andrés Manuel sino del pueblo una vez más ese del centro del pueblo americano que te describíamos al principio de esta transmisión que decían ellos oye espérame o sea esto no es un problema de uno es un problema de dos y esto comienza por ponerle un orden a la frontera si realmente vamos a asegurar la frontera como puede ser que se esté filtrando toda esta mercancía aquí o sea evidentemente alguien está o alguien está colaborando para que entre aquí o sea a lo mejor si te escapa uno o dos es entendible obviamente no eres omnipotente ni omnipresente pero ya que se te escapen tantos todo el tiempo pues ¿para qué tenemos que ir a la frontera fronteriza? ¿de qué se trata? ¿a quién le quieren ver la cara? eso es el sentido hace pocas semanas atrás los Estados Unidos pusieron preso al director creo o representante de la DEA en México porque estaba comprometido con la droga también es cierto que desde México salen drogas desde México a los países pero también a México llegan armas que vienen de los Estados Unidos en fin el tema es complejo ahora yo quería preguntarte por un personaje que en América que en el mundo generó tanta expectativa tanta ilusión tanto alegría y que después terminó siendo algo muy diferente a lo que empezó siendo y que es este caballero ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo ves? este joven que venía que un aire nuevo decíamos era moreno en fin con esa simpatía esa voz y demás y terminó siendo alguien del establishment él los Clinton dicen que son los Clinton y él quienes manejan la política exterior de los Estados Unidos y que era tan pacífico le dieron el premio Nobel ahí a los 15 días de llegar al gobierno y al día siguiente salió a bombardear Medio Oriente en África ¿qué pasó con este hombre? no solo eso después del premio Nobel que tú mencionaste curiosamente un año creo que dos años después literal se acabó el armamento por dos tres por un trimestre casi del almacén militar de bombas se gastó las bombas completamente tanto que mandó sobre todo al Medio Oriente ni Bush llegó a esas alturas más para que nos demos una idea ni cerquita fue Obama pero es una persona obviamente manufacturada por el establishment representa los intereses del establishment viene de la Universidad de Chicago que es una de las universidades que también por cierto se infectó mucho con la escuela de Frankfurt y obviamente con esta política neoliberal de la escuela de Friedman dicho sea de paso entre otras cosas es una combinación de todo pero obviamente es una persona que representa esa dialéctica dicho sea de paso una vez más de la escuela de Frankfurt o sea tenemos que tener un representante para que todo sea considerado justo hay que tener alguien de nosotros ahí una persona de raza negra como si una persona de raza negra estuviera vetada de postularse a la presidencia o no sé o sea era más que válido y a veces de hecho dicho de paso nosotros los hispanos caemos o caen mejor dicho en ese mismo error que decir ay no pues nosotros no somos bienvenidos porque no tenemos un presidente hispano o sea Marco Rubio casi llegó a ser el candidato republicano o sea le ganó Trump pero casi llegó y Ted Cruz de hecho Trump le ganó a los dos hispanos que quedaban entonces caer en ese juego de narrativos de que ahora nos toca poner al nuestro ahí para que seamos considerados como iguales pues no no concuerda o sea aquí es de mérito Obama representa esa dialéctica para acabar pronto y obviamente es una continuación de las políticas incluso todavía más atroces más agresivas que las de Bush la que heredó sí pero Obama tenía o tiene mejor dicho el apoyo de los medios y de la academia que convenientemente pues hacen caso omiso de esas cosas y obviamente Trump de hecho representa un repudio a esa política no solo de Obama desde los Clinton los Bush al Obama te explico o sea esos rednecks que mencionábamos hace rato dijeron queremos a alguien que represente no solo algo diferente lo opuesto ok a estas personas porque estamos hartos de estar en el Medio Oriente o sea no tenemos nada que andar haciendo ahí defendiendo a Halliburton o sea a las petroleras y a las compañías energéticas que ni siquiera nos están dando el combustible más barato ok entonces eso es lo que representa Obama obviamente es una persona que hizo una atrocidad dejó entrar mucho a la progresía cultural por medio del gobierno aquí en los Estados Unidos originalmente cuando se postula él estaba en contra del matrimonio homosexual una vez presidente cambia de parecer dice él y empieza a promover ideas progres empieza a descriminalizar el uso de la marihuana empieza obviamente a endeudar más el país financieramente hablando y empieza a meterse más conflictos en el Medio Oriente incluso tuvo un roce con Rusia en Siria fue Obama dicho de paso o sea no fue Trump ni Bush incluso una vez más la famosa línea roja la famosa línea roja sí sí fue Obama o sea eso es lo que me llama la atención y ahorita que estamos por cierto con Biden estamos viendo no es lo mismo que Obama pero es ahora un incremento vamos a ponerlo así o sea ahora llegaron con más fuerza más conflicto y obviamente más problemas y más corrupción exacto exacto sí porque a todos nos nos ha sorprendido su evolución digamos una pregunta más que te quiero hacer querido Luis tú que eres una persona de los medios está el tema de TikTok allí en los Estados Unidos la gran red social de la cual muchos somos somos participantes activos como tú también ¿qué pasa? ¿la quieren sacar? ¿la van a sacar? ¿se va TikTok de los Estados Unidos? ¿la acusación que comparta información con el gobierno chino parece ridícula porque Google lo hace que ha infiltrado que ha violado son las grandes redes sociales de los Estados Unidos pero ¿cómo ves tú el futuro de TikTok en los Estados Unidos? no sé para la gente que nos está escuchando no se trata de TikTok en realidad el problema no es ese el problema es lo que el gobierno quiere hacer quiere multarte o incluso acusarte penalmente por visitar sitios que ellos no aprueben eso es una violación de la enmienda constitucional de la libre expresión o sea literal está inscrito una vez más vamos en un contraste el gobierno canadiense pone en su posición de la buena gobernanza ¿ok? nosotros tenemos literal la libertad de expresión donde yo puedo decir siempre y cuando no esté difamando lo que yo busque y mande tengo el derecho de juntarme o congregarme right to assembly se dice en inglés incluso para protestar el gobierno incluso para derrocar el gobierno o sea es un derecho constitucional si me explico bueno esto es un atentado acuérdate que mira un pueblo Ariel siempre los pocos van a gobernar a los muchos siempre haberle siempre lo ha habido así funciona este porque estamos en un mundo pecaminoso ¿ok? bueno entonces entendido esto dices bueno si no podemos evitarlo ¿cómo podemos limitarlo? entonces un pueblo siempre va a ser más difícil de controlar si tiene dos factores a su favor una poder económico y dos poder de armamento ¿por qué? porque el gobierno puede decir misa ¿ok? pero evidentemente no tiene manera de enforzar estas prácticas ideologías entonces por ejemplo si Biden dice lo que quiera pero yo tengo ministerios financieros cubiertas y tengo mi seguridad cubierta yo simplemente no lo voy a hacer caso siempre y cuando no me infrigio la ley no importa lo que esté haciendo Biden así de sencillo pero al momento en que yo ya dependa del gobierno y que ya sea sujeto a que me esté persiguiendo y ya no tenga manera de defenderme en contra del gobierno ahí yo ya soy vulnerable esta administración ha hecho un esfuerzo deliberado en debilitar al ciudadano ¿cómo? quitándole ese poderío económico porque tenemos inflación como tú lo has visto tenemos una crisis estamos a casi nada una recesión económica y obviamente están atacando el derecho de portar armas no lo han logrado y la otra va a ser la libertad de expresión entonces cuando el pueblo comparte sus ideas pues obviamente es cada vez más soberano y eso no le interesa que el gobierno pues esté en poder de la gente evidentemente quieren ellos quitarles ese derecho entonces ponen la bandera por así decirlo de TikTok y una vez más triangulando con lo que es China, China, China a los chinos les vale o sea es más honestamente a los chinos lo que les interesa hacer las cosas con los americanos porque les interesa seguirles vendiendo a los americanos o sea a eso se dedican en la fábrica y es su cliente más importante entonces obviamente acá están tratando de durarnos la píldora diciendo no es que los chinos y TikTok realmente no es eso realmente tú quieres censurar mi libertad de expresión quiere limitarme y o sea tú no tienes por qué decirme qué sitios o qué información yo pueda acceder o no o sea y el gobierno dice bueno y a ti que o sea pues de perdido dame respuesta sobre qué vas a hacer y la respuesta americana siempre ha sido es no te tengo que dar respuesta o sea estoy infligiendo la ley no entonces no tengo porque o sea yo no tengo ninguna explicación así de sencillo tus sospechas las tienes te veo en la corte mándame mándame un abogado y nos vemos en la corte y ahí me compruebas me clarificas tus sospechas y que el juez decida pero si no si es por puedes molestar tus sospechas no tengo por qué darte respuesta este bill de TikTok representa esa amenaza por así decirlo vamos a ver en qué resulta y a lo mejor si el gobierno lo pasa es muy probable que el Tribunal Supremo de la Nación lo bloquee no sabemos porque es conservador hasta ahorita claro ahora está todo muy bien está todo muy lindo pero al expresidente Trump le cancelaron todas las cuentas en las redes sociales o sea como está muy bien la idea de la libertad de expresión y libertad individual y está muy bien y yo lo comparto y te estoy provocando el vice en realidad pero cuando hubo un personaje tan poderoso como Trump que generaba todo lo que generaba lo borraron de las redes sociales de Twitter le gustaba todas las mañanas te acuerdas estábamos todos nos lo imaginamos allí a las 3 de la mañana tuiteando tuiteando y mirando y comentando y diciendo barbaridades y sus asesores diciéndole no, no diga eso y él sí y las cosas que pasaba y las cosas que decía pero cuando llegó el momento de la verdad lo cancelaron a un expresidente o sea que tanto libertad 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 no será que hay un mito hasta que porque lo que tú y yo digamos en realidad en las redes sociales más yo menos importante lo mío a nadie le importará mucho ahora que cuando a alguien importante como en el caso del expresidente allí sí y ahí se termina la libertad de prensa la libertad de opinión la free speech y demás ¿cómo es eso? bueno vamos a aclarar que bueno que mencionas esto porque curiosamente las cuentas de Trump de Facebook y de Twitter han sido reactivadas ahora sí no las ha utilizado no les interesa poner diferente pero cuando lo cancelan ok ¿qué sucede? él se asocia con otras personas y crean su propia plataforma y empiezan a tuitear claro que no tiene el mismo alcance pero sí tuvo o tiene mucho arrastre hasta la fecha sigue tuiteando de ahí de su plataforma pero no se le castiga digamos de un punto de vista del gobierno por tuitear en su propia plataforma el escándalo que hubo por cierto que mencionas esto de Twitter en específico porque eran las personas más seguidas en Twitter fue realmente un reflejo de la corrupción de Twitter con el gobierno federal donde están los Twitter files los archivos Twitter para acabar pronto que ellos literal el gobierno como el gobierno una vez más eso es un reflejo de esa libertad como el gobierno federal no podía mandarte callar o sea decir no hables no tienes ese derecho ni ese poder se cooptó digamos con Twitter con Big Tech en Silicon Valley que realmente son compañías de marketing más que de tecnología dijeron bueno sería interesante que ya no estuviera por alto un ejemplo la cuenta activa de Trump en un mundo idioma pero bueno ahí estamos hablando después y ellos entendieron ese mensaje hay que tumbarlo y en otras ocasiones en otras ocasiones sí lo dijeron muy específico tú mami esta cuenta de este influencer cuando entra Elon Musk salen todos sus archivos porque tenían que salir o sea de alguna u otra manera entonces queda evidente de la corrupción de esta compañía pero todo ese proceso Trump siguió expresándose o sea no había manera del gobierno federal de poder callarlo o a nadie de nosotros claro pero las las empresas privadas si bien eran privadas primero pidieron permiso a alguien yo supongo que una empresa privada no cancela a un expresidente porque se le ocurre que en fin a todos nos nos llamó mucho la atención en realidad lo que quiero decir es que el mundo actual de los últimos cuatro o cinco años te diría desde la pandemia en adelante por todo lo que ha pasado con Pfizer y demás que tampoco vamos a entrar en detalle porque no nos no queremos ser duramente se han caído muchos velos ¿sabes? nos hemos las ciudadanos comunes nos hemos ido dando cuenta que hay mucha hipocresía mucha doble mensaje doble rasero y bueno se han acelerado las cosas ¿no? pero también quiero porque ya hace un rato que estamos juntos no quiero abusar de tu tiempo te había prometido que no iba a ser eterno y para los amigos que nos están siguiendo quiero comentarte ¿qué opinas de este personaje? a ver ¿cómo lo ves tú? ¿cómo que con tu impronta latinoamericana de allí de esa región? ¿cómo lo ves? mira primero reconozco que de de Bukele y de El Salvador no conozco mucho lo que he visto una vez más filtrado y maquillado por los medios incluso conservadores se me ha hecho pues positivo dicho esto he platicado con varias personas de El Salvador y me han dicho que como en todos lados no es lo que aparenta que ha habido evidentemente un abuso de poder mucha persecución es hasta cierta manera entendible y que se ha creado un ambiente muy tenso entonces según me están dando reportes de varias personas es cambiamos de tener una atención social por otra a lo mejor puede ser pero el problema que había o hay en El Salvador sobre las pandillas pues era claramente alarmante y esta persona de alguna manera se las ha ingeniado pues para poner orden es uno de los detalles de la política que muchas personas ignoran que a la hora de dice el dicho tú haces campaña en poesía pero gobiernas en prosa o sea para y hay una lección aquí por cierto cuidado con lo que es es para las personas que quieren ingresar a la política al final de cuentas tienes que estar consciente de que existe la posibilidad muy alta de que tengas que apretar el gatillo a lo mejor no tú directamente pero tú tengas que dar esa orden incluso las personas que se postularon a la presidencia a Trump le hicieron esa pregunta una vez cuando ya quedó entre los últimos tres candidatos que dijeron oye esto ya es una posibilidad y si tú quedas como presidente esto significa que va a haber un momento que tú tienes que mandar órdenes para eliminar a alguien y tú tienes que aprobarlas o sea tienes el estómago para hacer este tipo si no retírate una vez o sea no puedes estar en el poder decir sabes que no no sabes que yo no quiero todos amor y paz entonces Bukele evidentemente pues tiene ese valor no sé a qué precio conlleve esto para la sociedad en El Salvador la percepción de los conservadores aquí en los Estados Unidos de Bukele eso sí te puedo decir es en general positiva lo ven digamos como una figura fuerte digámoslo así como un estilo Putin de una persona que es una figura fuerte sobre todo frente al crimen y esto tiene una pues una resonancia muy positiva en el pueblo en general obviamente no estoy diciendo de todos conservador porque estamos viendo el contraste en los estados demócratas o estados liberales como los criminales son muchas ocasiones pues impunes Ariel o sea literal estás viendo que se roban y abusan a la gente y la gente pues no hace nada entonces a lo mejor están proyectando algún miedo y ven en Bukele una esperanza igual no sé en América Latina está generando obviamente esto que tú dices también mucha controversia pero en general en los ciudadanos comunes dicen ojalá recordemos que México tuvo un Felipe Calderón que hizo algo más o menos parecido cuando le declaró la guerra al narco y al narco y eso en la peor masacre de personas de un lado y de otro ciudadanos militares policías y demás la verdad que no es fácil no es si me permites hacer aquí un comentario añadido por cierto a esto a los hermanos mexicanos les recuerdo en la cristiada en la guerra cristera donde el gobierno de Calles estuvo persiguiendo a los católicos es un tema por cierto muy complejo y todo pero parte del problema que se crea es que al final de la guerra obviamente el gobierno siguió persiguiendo todo pero los cristeros gran parte de los cristeros le agarraron sabor a la violencia y la santa sede dijo ya párenle o sea póngale aquí un alto a esto porque eso es lo que sucede cuando tú te empiezas cada vez más a aganchar en la violencia le agarras sabor o sea a veces un estado natural de las personas por desgracia o sea no somos santos somos pecadores entonces le agarran sabor a la violencia y empieza a haber secuestros durante esa época de la cristiada y todo y derramiento de sangre porque obviamente pues ya están bajo una causa de todo y tuvo que venir a la iglesia a poner orden porque si no se estaba descontrolando bueno acá igual a veces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos como tú mencionaste calderón porque a veces nos sale pues nos sale más caro el caldo que las albóndigas no sabemos no sabemos o sea hay que ponerlo en orden pero a veces no sabemos a qué precio ese es el detalle la diferencia obviamente que México es un enorme país mucha población un pequeño país como El Salvador querido amigo querido amigo ya hace un rato largo que estamos yo quiero agradecerte Luis porque me has conseguido el tiempo para compartir con nosotros el interés de tú serás quien concluye y cierra esta charla libremente pero yo agradecerte porque lo que buscaba yo que tuve la la suerte de conocer bastante los Estados Unidos es que tú nos ayudaras a conocer ese país a desentrañar lo contradictorio que es lo atractivo que es y por supuesto en muchos aspectos lo condenable que también es que siempre es difícil para alguien desde afuera o quizás aquel que no conozca o que no conozca lo suficiente decir bueno los norteamericanos o la cultura son así cuando es un país muy diverso que tiene diferencias internas que tiene una historia que está en fin lo que tú has mencionado el interés de hoy era escucharte con tu además con tu acento y con tu nada y tu estilo y tu alegría de siempre contagiosa que nos fueras transmitiendo en base a algunos temas como lo ven desde allí tú que vives desde adentro entonces ese era el interés de esta charla que no tenía un orden específico ni una temática geopolítica específica así que agradeciéndote infinitamente como siempre mandándote un abrazo a ti a tu familia yo por mi parte me despido y te dejo que a ti brevemente entonces le des un saludo a nuestros amigos y seguidores a los cuales también agradezco que hayan participado que hayan mandado mensajes algunos los he seguido poniendo otros vi que estuvieron debatiendo entre ellos como siempre pasa en este tipo de temas que no tienen ni una verdad ni una solución final ni una síntesis lo importante lo interesante es intercambiar opiniones escuchar al otro aprender entender tratar de entender qué pasa todos somos muy diversos voy a hacer lo mismo con un amigo francés que tú sabes los franceses siempre son qué horribles son qué desastres son yo como francés trataría de hablar pero voy a invitar a un amigo en realidad puede ser una amiga quizás para que nos cuente cómo son los franceses así que querido Luis un saludo muy grande y te dejo el micrófono libre para ti un saludo bueno primero que nada quiero agradecer que me hayas dado el tiempo me encanta cuando quieras estoy a tus órdenes hacer en vivo contigo para la gente que no los haya visto en el canal de un servidor también tenemos varias entrevistas con Ariel es una de las mejores no tiene pierde o sea yo no sé cómo harían los debería de cobrar hombre para hacer este tipo de programas que hace conmigo pero bueno hemos sido bendecidos quiero obviamente exhortar a todos ustedes yo sé que desde el punto de vista global se ve todo muy negativo y sí evidentemente hay cosas que son muy condenables y negativas pero al final de cuentas el impacto más profundo no lo tiene Biden no lo tiene incluso el Papa Francisco vágame la expresión que yo soy como católico lo tienes tú ok en tu familia en tu entorno entonces no puedes dejar que esos elementos externos te cambien el estado del alma y del ánimo o sea entonces tú quieres cambiar el mundo muy sencillo en lugar de estar mandando condenas y maldiciones a los líderes políticos te invito a que reces por ellos y más importante que practiques la prudencia la caridad el optimismo al menos los que compartimos esta fe somos el pueblo de Dios en ese aspecto de que somos un pueblo que ve lo bueno que busca lo bueno tú vas a encontrar lo que estés buscando si te quieres enfocar al malo pues vas a encontrar cosas malas entonces busca lo bueno en el prójimo y busca crear ese cambio que tú deseas ver en los líderes políticos y la sociedad va a cambiar del resto Dios se encarga así de sencillo y obviamente pues quiero exhortar por cierto al pueblo hispano que invierta más en la lectura y en la educación porque eso es muy importante tenemos una herencia cultural muy rica como para andarla desperdiciando Ariel me han invitado más en inglés para hablar de la hispanidad que el canal es en español o incluso con Patricio Alonso que es el gran exponente de la hispanidad el americano ha tenido más interés esta vez que el pueblo hispano entonces los exhorto que dengan eso y obviamente quiero desearles una feliz pasca gracias por invitarme en esta fecha tan especial para nosotros los cristianos y te mando un abrazo a ti a toda tu familia y a todos mis hermanos allá en el cono sur algún día yo les debo una visita allá en la Argentina dicho sea de paso un abrazo muchas gracias un saludo